hola hola amigas y amigos coleccionistas amantes de las muñecas barbie de los juguetes y las miniaturas en general el día de hoy vamos a dar una vuelta por las cositas que conseguí de barbie en tiendas mini show así que ya sabes ponte cómodo y vamos a ver todas las cositas que puedes que pude encontrar y las que puedes encontrar tú en tiendas mini show vamos a empezar con este hermoso cuaderno de barbie que es capa dura miren qué bello está también trae como una como algo que te permite identificar en qué página estás miren qué bonitas son las hojas ok son con líneas rosa y dicen barbie está muy bonito a mí me gustó mucho y como también me gusta mucho la papelería pues lo compré también me compré este 2 estos 2 este pack que viene con dos cuadernitos más delgados también dicen barbie por ambos lados tienen como como brillante está muy bonito y miren por dentro también se parece en la parte de adentro se parece a la libeta un cuaderno empastado que conseguí que les mostré de primero y aquí está el segundo cuaderno que viene también en ese paquetico las hojas también son con líneas rosadas y también dicen barbie está muy bonito y pues como me dicen barbie pues yo por supuesto los compré también conseguí estas pequeñas notas adhesivas que son como unos post-it uno trae la cara de la figura de barbie y el otro trae el símbolo de barbie están muy bonitos para nuestros escritorios también conseguí este pequeño juego de tres bolígrafos o plumas de gel que están muy bonitos dos rosados y uno negro todos los tres dicen barbie y tienen son como así como de gel y tiene una escritura bastante suave están muy hermosos estos mini estas mini plumas esto que puedes ver aquí es una pequeña alfombra que está súper suavecita y mega hermosa toda rosada que dice barbie a mí me encantó porque lo pienso colocar en la recámara donde tengo toda mi colección y pues le luce perfectamente hermosa también conseguí esto que es un gorro de baño que está súper bonito es plástico por dentro pero por fuera es así como de tela como una seda color rosa fuerte y dice barbie está genial porque la tela se seca y de todos modos tiene la protección del plástico lo que quiere decir que lo puedes lavar y reutilizar otra de las cositas que me encantaron fue este set de que trae una cartuchera y un tenedor y una cucharilla que puedes utilizar viajero o en tu lonchera de trabajo que de paso hice barbie y es tan hermoso de súper buena calidad así que no pude resistir y los compré otra de las cositas que también puedes conseguir en miniso es este juego para el cuidado de tus uñas son unos pequeños cortadores de uñas también que dicen barbie su estuche está hermoso parece una maletita está precioso precioso y también para las uñas conseguí estas pequeñas pegatinas que son de barbie y pues de vez en cuando para decorar tus uñas pues me gustaron mucho así que me compré dos en cuanto a cuestiones de belleza también compré este pequeño este espejo mini espejo que también dicen barbie pero miren qué belleza con toda esta brillantina unas escarchas unas estrellas están hermosos y por supuesto dice barbie está espectacular si te gusta hacer ejercicio o sales mucho de viaje también me compré esta cangurera de barbie que es súper delgada está buenísima para usar este dentro de la ropa y para usar apenas unos cuantos documentos o algunos billetes para que no se noten en la ropa y sea súper cómoda a la hora de hacer ejercicio o de viajar está súper padre y ya por último en esta compra de miniso y lo dejé de último porque es lo que más me gusta me compré este súper vaso de barbie que está bellísimo es de cerámica y se parecen un poco en la estructura a los vasitos que usas en Starbucks fíjate que la tapa tiene la tapa tiene la abertura aquí lo cual no necesitas abrirla y pues aquí dice barbie es por donde lo puedes sostener para que no te calientes la mano esto está precioso como dije esto es mi artículo favorito y esto mis amigos fue todo lo que conseguí en esa compra que hice en tiendas miniso de barbie así que si te gustó lo que viste no olvides que puedes visitar tus tiendas miniso y puedes buscar los artículos que más te gusten hay otras muchas cosas más que puedes conseguir yo por supuesto solo conseguí estas también había otras cosas que me gustaron pero yo no las utilizo mucho así que no las compré pero si a ti te gustan puedes darte una vuelta y ver que otras cositas puedes conseguir por ahí dime por favor si ya has comprado cosas de miniso y que otras cosas que yo no mostré aquí has encontrado para ver si de repente me pueda dar una vuelta más para ver si de repente me gusta algo adicional y lo consigo y bueno amigos gracias por ver el video de hoy dale like por favor no olvides suscribirte al canal y regresar entonces la próxima semana para mucho más contenido referente al mundo de las muñecas barbie así que ya sabes te espero bye